Comúnmente la gente se interesa en conocer las finanzas, los sueldos, los salarios y todo lo que tenga que ver con los recursos y la obra pública del municipio. Así lo aseguró la directora de la Unidad de Transparencia e Información Municipal, Emilia Espinosa Castro. Por ejemplo, en nuestro primer mes recibimos 191 solicitudes. En el mes de octubre tuvimos un poquito menos, 20 menos. Estimo que se debió, hubo algunas pequeñas inconsistencias en el sistema. Nosotros recibimos solicitudes de diversas vías. Una es a través de Infomex. Infomex se accede desde cualquier terminal, se ingresa la información. Otra es a través de la página de Transparencia que está dentro del portal del ayuntamiento. Y otra es por virtud de la capacitación de las campañas de divulgación de la cultura de la transparencia que hacemos sobre todo en los espacios cerrados, en las instituciones educativas. Trabajamos desde primaria, con sexto año, y tenemos una campaña que va enfocada con estudiantes de nivel profesional y de nivel medio superior. Entonces aquí recibimos también solicitudes, ¿verdad? Traemos un número considerable de solicitudes de estudiantes. Los estudiantes, sí, se enfocan a preguntas diferentes a las que tienen que ver con sueldos. A ellos les interesan, ¿verdad? Sus temas. A ellos les interesan, ¿verdad? Sus temas. A ellos les interesan, ¿verdad? Sus temas. ¡Vad a ser y se deshárate!